Se reporta fuerte enfrentamiento armado entre elementos policíacos y civiles armados a la altura del motel Dubai, ubicado en la calle Gutiérrez Barrios de la zona conurbada de Ixtaxoquitlán. Hasta este momento, el reporte preliminar es de dos elementos de la policía municipal heridos, quienes fueron atacados por civiles en una camioneta blanca. Cabe destacar que fuerzas del orden de los municipios vecinos acuden al auxilio de los policías atacados.